y muy buenas las tengan todos mis celerinos estamos en un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar para descargar los sims sims móvil así se llama la nueva aplicación bueno el nuevo juego de sims para celulares mucho mejor que la que estaba anteriormente que el cine me equivoco era la 3 pero era en tiempo real lo cual en la descripción van a tener un link da bueno si no si no quieren o igualmente se los va a poner un link directo a mi página de facebook da la página de siler puky directamente los voy a mandar ahí que va a ser aquí está en chrome si la puky sims aquí la van a aquí la van a tener la subida en mega porque me gusta más en mega no es que lo suben más de ferno me gusta me gusta más en mega le voy a dejar la de la descripción a mi facebook de facebook la iba hasta la ap la pues los datos o sea este para que la descarguen la pk y le instalen porque si van a la a la play store si buscan play a la play store lo que les va a decir que no son compatibles no sé por qué está diciendo eso pero que no son compatibles que está la descarga está muy buena por cierto está chido el juego está chido no jugué tanto porque quería subirlos porque lo que me dijeron pero hay condiciones hay condiciones todavía antes de antes de instalarla a ver van a ver mis medias cosas vámonos ajustes de ajustes nos vamos a ir a configuración avanzada de configuración avanzada seguridad y aquí hay una cosa importante si no les deja instalar la pk fuentes desconocidas permitir instalar las aplicaciones no oficiales eso significa que toda aplicación externa o sea bajando la pk descargando la activando esto van a poder van a poder a instalarla en este caso nos vamos a nuestro archivos en este caso yo tengo el default el de fábrica el del celular por defecto tengo si tengo un chingo de memoria vámonos a la memoria es donde tengo guardado todo y de aquí nos vamos a descargas en descargas aquí está de sims móvil versión donde no sé qué tanto así la van a tener ustedes instalan preparando instalar esperar a que instalen si poco a poquito va instalando no pesa mucho como vieron pieza 63 68 aproximadamente casi 70 pesa la apk completa se instaló la aplicación en este caso ahorita hacemos un pause y nos vemos dentro del fucking game play ya estamos dentro del juego ahora si no sé cuántos años tienes uy por las políticas ok nosotros tenemos 20 años son cosas que te van a preguntar normalito vamos a hacer un gameplay un poco gameplay poco a poco se va a ir descargando todo esto de mientras que crean su propio avatar se va descargando el juego porque toda no nomás es la pk y nada más no además de esto descarga archivos son como 200 megabytes como ya ya como ven déjenme bajar un poquito el volumen que se escucha fuerte como ven aquí está descargando 10 de 221 elige avatar primero nombre si leer si leer pukir aquí le voy a poner ya si leer que más apellido puki 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 ah no me deja así sí me deja ya si leer puki elegí al azar no no hay que pendejo esto oye qué idiota esto es si si leer si leer puki vamos a personalizar ahora sí vamos a personalizar cabeza yo sí a ver aquí puedes modificar el atuendo y el peinado de tu sim aquí puedes modificar los rangos de personalidad de tu sim para personalizar el aspecto de tu sim y tu personalidad toca aquí cuando quieres si, quiero ser hombre si veo mucho apoyo en este video voy a subir un gameplay, si veo muchísimo apoyo, la neta voy a hacer un gameplay de esto voy a hacer gameplay, vamos a hacer una serie porque no, porque no vamos a, ay respingar a cambiar pelo, porque el pinche pelaco me gusta más así, así se ve más bonito si wey, así más un pelo pero que sea negro wey, donde está el pinche negro nomás es de crear el sim y ya, negro cejas de azotador, cejas de azotador ya me tromé mucho con con este, como se llama con, pues con claro, con naruto aquí es para modificar la cara, si quieren modificarla, ustedes mismos ya más chiquita si, la quiero a la cabeza más chiquita, oh loco bebé ojos yo mejor los modifico por este, el pad para ver hasta que me gusten bien parece chino el cabrón ya un poco aquí parece triste no, un poco más decaídos no, estos son más para estelo más chiquitos ahí están decaídos parece que está bizco el cabrón va a estar bien bizco nadie nos va a querer ya ves ay, la nariz respingadita ay, no la veo la puta nariz ay, güey qué bueno que se pueda acercar ay, ahí está perfecto ay, está perfectísimo misilerinos no sé si en realidad ya descargando los datos necesitas internet para jugarlo yo creo que no los labios vamos, vamos como les digo voy a hacer un gameplay poquito para el tutorial porque este es un tutorial ya saben pinches tutoriales como tarro unos cabrones estos son los pómulos mejillas mejillas no pómulos idiota mejillas un poco más redonditas ¿no? así están bien así están perfecto la barbilla la barbilla menos puntiaguda se me hace muy así está bien se me hace muy puntiaguda y la chorejona aquí está bien se parece a pinche whatever tu morro cuerpo un cuerpo esbelto a cama mator ay, güey no se ve un cuerpo a cama mator ¿no? no tan descuálido ni tan mamado o sí no es que tiene panchita no quiero que tenga bien panzón como este panzón algo así algo así no es que sea perfecto yo cabrones no empiecen con sus mamás ella tiene culo hay que hacer lo que tenga medio culo o medio culo así está bien que tenga culito el cabrón y que esté gordito y mediana te es blanca así más un poquito más así está bien o bien delgado el cabrón no te pases de verga así está bien así está bien estilo estilo que pelo y sombrero no 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 ropa hay que cambiar esta pinche ropa algo más fashionista no sé hay que poner este traje no es que no ahorita no te dan grandes opciones de ropa eso sí unas bermudas con qué combinaría con qué combina bueno está bien aunque no combine no soy tan no soy tan acá vean como les digo ahorita no hay muchas opciones de escoger maquillaje voy a poner la aretita al cabrón oh oh ya vi cómo quitarle las cosas ya vi maquillaje si quiero maquillaje o no se lo quito orale pero no me gusta me parece niño el cabrón eso sí parece niño aquí cambiaron los rasgos hoy que ya lo que quieren hacer sus monitos creativo deportista atleta que sea atleta sensato friki uy no mames todo lo que tenemos que descargar ya que que hacer creativo porque sensato músico coqueto coqueto creativo hay que hacerlo músico el cabrón que le guste la música puedes hacer cambios más adelante eso sí ya lo sé crear sims sí hay que crear el pinche sims está chingón ahora de nuevo restablece el progreso de otra sesión seguir jugando cargar partida mmm no seguir jugando es que tenía una partida pero no parece la dirección correcta igual debes echar un vistazo adentro mmm a carlos carlos ya me equivoqué creo que ya me equivoqué echar un vistazo a la nueva casa leer de bienvenida leer carta de bienvenida me alegro muchísimo de haberte dado de haber dado contigo eres el último miembro de la familia blanco te dejo te dejo en herencia esta casa y te ruego que perpetúes el legado de los blancos tu tía lejana patricia blanco nos llamamos carlos blanco a huevo aquí le apretamos arriba para pues completar la misión debes de ser carlos yo soy elvira mi abuelita era muy buena amiga de mi tía te dio la bienvenida al barrio parece que mis nuevos vecinos van a pasarte de visita deberías decir hola aquí está la vecina hola decir hola el tutorial te marca donde donde apuchurrarle decir si escuchan bien yo me imagino que si acelerar un dólar yo no voy a acelerar le chinguen a su madre yo no voy a gastar no ni madre si aquí le apretamos para cumplir la tarea y hablar con un cine otorga puntos de relación pero otra alteración otra interacción con social con elvira parece que no sé leer compartir historias y así poco a poco wey ay cabrón que me equivoqué ah no lo esculté vamos me alegro tanto de conocerte vamos a intentar aprender un poco más el uno del otro a huevo has ganado suficientes puntos de relación con elvira pase su amigo toca en ella para iniciar conversación hacer eventos sociales kevinbert iniciando eventos sociales uy vamos a hacer fiesta o que toca el sofá para pasar el ratobús el sofá porque no a la cama si porque no podemos pasar a la cama y cuchiplanchear bien riquis truquis ay no y ya se acabó la tarea en cuanto van a sentarse realizar acciones de evento te otorga puntos de evento cuando más consigas mejor será la recompensa ahora juega algo con elvira en la mesa se supone que tenemos que apretarle a la mesa wey te puedes alejar poquito ay wey ya le apreté no 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 ahí está está hasta raro los pinches controles jugar yo nunca nunca el joye yo nunca nunca no sé si de un día se los voy a subir acá yo nunca nunca he hecho esto yo nunca nunca xd yo nunca nunca xdddd apretarle genial ahora toca elvira y hazle un elogio ya vamos a empezar con las mamadas de darle elogio ay no mames se la quiere conquistar el papu oye si papu pinche conquistador wey el evento no el evento ha acabado toca la marca de verificación para recoger tu recompensa y ahora que me van a dar buen trabajo recoger recompensa y que me van a dar uy nueva relación carlos es ahora amigo delvira a huevo fantástico elvira va a ser una gran amiga puedes consultar las relaciones de carlos en tu panel de información que son los tres puntos relacionarte con gente siempre me abre el apetito si tuviera una nevera podría picar algo compre una nevera para que carlos pueda coger un tentepie aquí es nevera mark y ahora que la apretamos ah no la recorremos no es recorrerla como si estuviéramos aquí está bien no aquí está bien aquí me parece perfecto no si por qué no me deja ponerla ahí debería de dejarme ponerla ahí no sé por qué no me deja wey no no me deja ponerla y también tenemos que emplear la casa wey es algo que tenemos que hacer no no me deja ponerla no me deja ponerla nevera wey que pedo ya se buggeó este pinche juego o qué es porque eres compra esto pero ¿cómo lo compro? tengo suficiente todo tengo todo lo suficiente como para comprarla pero se supone que tiene que salirte en verde esto está más que claro ¿no? no es que necesito alejar la puta pantalla es lo que me caga ahí está jejeje que troll me salió oye que troll ay wey es aquí es aquí 20 si tengo 20 pechitos si tengo 20 porque no me deja cuando jugué por primera vez si me dejó porque ahora ya no ¿qué acaso? ¿qué tiene la nevera de mala? ¿o qué? ¿puedo ponerla en la calle? no aunque debemos de ampliar toda esta pinche casa eh si debemos de ampliarla porque está muy chiquitita no sé qué está pasando no sé si es por esto no sé por no sé qué pero algo no me está dejando jugar aquí buenos misilerinos destacar la nevera de mar compra esta para avanzar del tutorial supone que me dice arrastrar no es aquí es aquí no ah tienes para ahora sí ya me de oh tengo que estar cerca para poder comprarla oh lo que acabo de descubrir ahora sí no no que muere de hambre toma un tertepie cada cosa que hacemos nos da mucha experiencia pero misilerinos aquí vamos a dejar este gameplay si quieren que siga con esta serie que hagan una serie díganme en los comentarios para proseguir sube nivel 2 a huevo si vamos a que joda menino desembolso la nevera cuáles necesito un empleo para ganar más simones pero bueno si nos vamos a dejar este gameplay aquí espero que les haya gustado que silencio el micrófono yo solito espero que les guste mucho si quieren más de estos videos díganme en los comentarios para seguir con esta serie y bueno si quieren una serie les seguimos y bueno espero que estén todos bien que tengan un bonito miércoles y nos vemos en el próximo video adiós